La historia de Manuel Velasco Cuello se comenzó a escribir un 7 de abril de 1980. Inició en la política a los 18 años, en 1998, militando en el Partido Verde Ecologista de México, y para el año 2001, Manuel Velasco dio el primer paso para consolidar su carrera al hacerse de una diputación local. Dos años más tarde, fue electo diputado federal, con sus 47 iniciativas de reforma. Fue uno de los legisladores con más propuestas presentadas en tribuna. En 2006, conquista un lugar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Ahí, fue uno de los congresistas más propositivos y participativos con 115 iniciativas de ley, 36 puntos de acuerdo y más de 200 participaciones en tribuna. Además, logró la aprobación de 18 reformas. Cuatro de ellas fueron elevadas a rango de ley en materia de justicia ambiental, apoyos económicos para deportistas discapacitados, protección a los derechos humanos de los migrantes, y combate a los productos milagro que amenazan la salud de la gente. Con ese historial en diversos cargos conferidos por el pueblo, Manuel Velasco Cuello llega a la gubernatura de Chiapas. Al igual que en todos los cargos que ha ostentado, alcanzó el título de gobernador como el más joven en la historia del Estado, distinción que correspondía a Tiburcio Fernández Ruiz, quien fue gobernador en 1920, y Joaquín Miguel Gutiérrez en 1830. En coalición con el Partido Verde, PRI y Nueva Alianza, Velasco Cuello arrasó en las urnas al conseguir el 70.7% de la votación, la más alta en la historia de Chiapas. Es Manuel Velasco Cuello, quien a partir de este 8 de diciembre de 2012, se convierte en gobernador constitucional del Estado de Chiapas número 37 y el 169 en general.